¡Hola! Vamos a continuar dando vueltas, pero he jugado un poco fuera de cámara, he dado dos, puede que tres vueltas más, no lo sé, o sea, tres viajes más, tres exploraciones, y he construido dos granjas, quería haber construido solo una granja, pero le di sin querer a construir otra, porque no sabía que se podían construir dos, así que tengo dos granjas, pero hubiera tenido dinero ya para el refugio o para el liceo, no me acuerdo, por uno de los dos, y uno de estos me desbloquea la clase del pícaro, y esto la verdad es que no sé lo que hace, y he construido herrería y herbolista, o sea, ahora tengo pociones, pero las pociones te recuperan 4% de vida, creo que vi que creía que te recuperaban más el otro día, pero no, la verdad es que son un poco inútiles, no se nota casi que las tienes, y... qué significa eso de ahí abajo, qué significan esos símbolos de ahí abajo, uno y uno en rojo... ¿Alguien sabe...? No puedes utilizarlas cuando quieras, solamente se utilizan cuando te queda poca vida automáticamente, o sea, que realmente no tienen mucho valor estratégico, pero supongo que algo ayudarán. De todas formas, he conseguido llegar al jefe otras dos veces y me he retirado, porque es como no, o sea, siempre llego con poca vida, siempre llego fatal al jefe, no sé cómo hacer para llegar al jefe mejor, pero bueno, lo más seguro es que intente desbloquear a la clase del pícaro dando vueltas ahora, y... ¿qué son esos símbolos? Eh, las cosas en el pueblo, por cierto, las he construido un poco donde me ha salido en gana. Eh... pero las granjas generan campos de trigo alrededor, y de hecho te desbloquean... La carta campo de trigo, pero está bloqueada. Y no sé cómo hacer para desbloquearla. Y el pantano no sé cómo lo he conseguido, pero ahora tengo pantanos también, que aparecen mosquitos en él. Eh, cada tres días. Y aquí si te curas es malo, o sea, que tener vampirismo es malo, pero bueno, tampoco suelo poner muchos pantanos. Solo se puede colocar junto a una aldea. No tengo aldeas, por eso tiene que ser. Vale, claro, tiene sentido. Vale, no lo había leído. Me fastidia un poco que cuando intento... No sé, me gusta digitalmente poner el dedo por encima del texto que leo. Y a lo mejor pienso que se puede interactuar de alguna forma. No me gusta que se quite el texto, me gustaría poder hacer clic y poder leer. Pero bueno, no sé, son cosas mías. Eh... porque usualmente la mirada se me va donde está el ratón. Vamos a dar vueltas. La configuración que tengo ahora mismo es esta. He quitado los cristales, he quitado las arañas. Y... por ahora esto es todo. Porque las arañas yo creo que spawnean demasiado rápido. Eh... los vampiros... Si los pongo en ciertas zonas a lo mejor... Los voy a intentar poner al lado de arboledas. Para que las arboledas sangrientas se libren de ellos también. Pero bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Ahora sí. Intentaré desbloquear al pícaro ahora. Ah, tengo puesto lo de generar recursos ahora iniciales. Pero vamos, que son cosas genéricas. Uh... Tesorería temprana. Vale, una cosa... Que me he dado cuenta. Usualmente pongo las tesorerías al lado de las llanuras. Esto es ligeramente mejor. Y al ponerlas generan llanuras con flores, vamos. Pero creo que también podría poner rocas. Lo que pasa es que voy a esperar seguramente a desbloquear... Otro tipo de recurso para alternar llanura con otro tipo de recurso. Pero no me han dado muchas cartas de este tipo. Pero creo que no es por ponerlas al lado de la tesorería. Creo que cualquier cosa que pongas al lado de una llanura genera... O de un... De una llanura genera esto. Genera... Flores. Lo cual te da un 1% más de recuperación. Que... Algo es algo. Pantanos. Voy a poner tres zonas separadas. Voy a poner una zona de tres pantanos. Una zona de tres... Cementerios. Una zona de tres bosques. Y más o menos intentaré alternarlas con distancia. Para que no tenga combates muy duros muy seguidos. Pongamos el pantano al principio. ¿Sabes otra cosa que he pensado? ¿Qué ocurre si pongo pantano o alguna cosa en los recuadros adyacentes al campamento? ¿Serán dos recuadros en las que no aparecerá castillo del jefe? Tengo que comprobar eso. Porque no lo he experimentado. Lo he pensado pero no lo he experimentado. Me acabo de acordar. Vale. Perfecto. Muchas rocas. Voy a hacer lo que dije el otro día. Poner la montaña aquí en lugar de en la esquina. Porque así no puedo rodearla tanto. Y creo que funciona. Voy a poner el pantano aquí tal cual. A ver si cuando se genere el jefe... No puede construir aquí castillo. Aunque imagino que lo sobrescribirá. Pero bueno. Este arma es igual. Nada. Vale, vampiros. ¿Dónde voy a poner mi zona de bosque? Va a ser aquí al final yo creo. Así que voy a poner aquí vampiros. Espérate que no he puesto anillo. No sé todavía si hay alguna forma de desbloquear el resto de ranuras. Aquí hay muchos objetos de equipación. Que si pudiera ponérmelos estaría muy cheto y seguramente pudiera... Con el jefecillo. Sobre todo tener dos anillos y cosas así que me deben duplicar cosas estaría bueno. Bueno. Los olvidos voy a intentar guardármelos para el jefe. Pero por ahora no tengo muchas esperanzas en derrotar al jefe. Porque si al olvido le destruyo el castillo al jefe... Pierde un 5% de vida y de ataque. A lo mejor... ¿Sería buena cosa? Digo yo que sí. Y si consigo sobreescribir, poner cosas aquí para que no spawnee... También sería bueno. Vale, la arboleda la voy a poner por aquí. Baliza. Más rapidez por la arboleda. Que en la arboleda spawnean gente que no me gusta. Aparte vampiros que acabo de poner. ¡Uh! Tesorerías tempranas. Qué raro. Ahora armas... Chusteras. Gracias. Ligeramente mejor al máximo. Daño mágico contraataque. He pensado que quiero contraataque. Contraataque es guay. Intenta construir alrededor de la hoguera. ¡Ja! No había pensado construir en estos recuadros. A lo mejor puedo, es verdad. Ni se me había ocurrido. Si consigo que no construya castillo el jefe ahí... Le podemos fastidiar. Pero bastante, bastantillo bien. Y dos olvidos tempraneros. Esto me gusta. Vale, no tengo nada nuevo. Continuemos. ¡Mosquito! Nada me dio. Guau, cuántas cosas de nivel 1 podemos tener. Darme algo mejor. Me quedo como estoy. Baliza. Baliza. Vayamos más rápido por aquí. Cuanto más rápido vayamos, menos enemigos spawnean. Y eso es mejor, posiblemente. Supongo que sí. Claro que las llanuras me dan regeneración por día. Entonces tampoco me interesa realmente ir más rápido. No lo sé. No lo sé. Creo que la verdad es que el beneficio de la baliza... Por un lado bueno, por otro lado malo. Tampoco creo que es neutro. Creo que realmente a lo mejor si lo pudiera cambiar... Por otra cosa, a lo mejor lo cambiaba. Vale. Vale. Más arboleda. Más pravera. Pero no me han dado la arboleda sangriente y la quiero cuanto antes para joder a estos vampiros. Que se los coma. ¡Ey! Que se me olvida poner el cementerio. Voy a poner una zona para el cementerio. Y creo que intentaré poner que mis zonas de combate sean de 3, 4 ranuras como mucho. Vale. Un escudo ligeramente mejor al máximo. Un anillo ligeramente mejor al máximo. Un anillo ligeramente mejor al máximo. Sí. Y sabes qué, creo que esta defensa, aunque pierdo el vampirismo y eso... Merece la pena. Voy a seguir la norma que me he inventado porque sí de... Si no es de ningún color, tiene que ser por lo menos dos niveles por encima... De lo que tenga puesto en esta ranura, porque si no creo que no merece la pena. Pero es dos niveles por encima, voy a suponer que sí merece la pena. Eh... Otra mansión vampírica. ¿Podemos poner más vampiros aquí? ¿Qué pasa si...? Coloco una zona doble de vampiros. ¿Se convertirá en algo raro como con la cosa de sangre? Da igual, esta va a ser la zona de los vampiros. Más vampiros. Y el cementerio lo voy a poner en esta esquina. Tercera arboleda, necesito una arboleda sangrienta ya. Que me ocupe estos tres recuadros. Eh... Nada, continuemos. Tengo que construir algo ahí también. Si construyo... Una pregunta tonta, muy tonta, muy tonta. Si construyo vampiros al lado de donde va a aparecer el jefe, ¿aparecerá el jefe con vampiros? Vampirismo y evasión. Eh... Digamos evasión, o sea, vampirismo. A lo mejor me gusta demasiado el vampirismo, pero da igual. Lo seguiría haciendo. ¿El jefe no spawnea con vampiros? Espero que no. Pero a lo mejor puedo poner aquí vampiros para que no aparezca... ¡Hostias! Está el campamento en una zona muy buena, porque si construyo dos cosas aquí... ¿No serían dos recuadros que le quito al castillo del jefe? Si eso funciona, que a lo mejor no. Porque no lo sé. Estaría muy cheto. Y me gustaría hacerlo. Perfecto, montaña terminada. Los vampirismo dan vampirismo a los demás bichos y esos también se matan atacando. Como que se matan atacando. Claro que se matan atacando todo el mundo. ¿Te refieres a que si pongo vampiros en el pantano? Porque el vampirismo se quita vida a sí mismo. ¿Es eso lo que queréis decir? Porque se matan atacando. Claro que se matan atacando. Todos se matan atacándole. A mierda los que faltaban. Los goblins. No he contado los recuadros. No había pensado... Es que antes no tenía pantanos. Entonces los pantanos los he usado nada más que una vez. No me había dado cuenta que claro, si el vampirismo es malo en los pantanos, a los vampiros les afecta. Debería poner un vampiro por aquí. De hecho, si lo pongo por aquí... De hecho, si lo pongo por aquí... No, o aquí mismo en este recuadro. A lo mejor fastidia al castillo del liche cuando aparezca. Farolete. ¿Dónde quiero que aparezca menos gente? La verdad es que aquí. Pero la verdad es que prefiero poner la llanura de sangre. ¿Sabes dónde quiero que aparezca menos gente? En la mierda esta... De los goblins. Porque no quiero deshacerme de ellos con olvidos. Porque me los quiero guardar para el castillo. Del jefe. Pero para la próxima vuelta pondré a los vampiros en el pantano. No lo había pensado. No se me había ocurrido y tiene sentido. Vale, arma mejor. Por fin, ya era mes. Tiene dos niveles más que el anillo que tengo. Pero pierdo todo mi vampirismo, ¿verdad? No, no pierdo todo. Que le den fuera. Más niveles, más mejor. Sigamos esa lógica. Luego pongo unos vampiros aquí. En cuanto pueda. Pero es que me están dando poquitas cosas. Me está pareciendo a mí. Pierdo uno de vampirismo, pero gano velocidad de ataque. Aunque pierdo un poco de vida, no pasa nada. Por fin. Ya está la arboleda sangrienta. Ya era mes. Pongo los vampiros en la arboleda porque generalmente pongo arboleda sangrienta y por lo tanto... No sé, me gusta. Lo hago de esa forma. A lo mejor es mejor ponerlos aquí, sin duda. En la siguiente los pongo en el pantano. Pero estoy aprendiendo todavía. Vale. Más arboledas creo que no voy a poner. Que si no se lía muy parda. Aunque a lo mejor puedo poner una arboleda aquí y otra arboleda sangrienta aquí. Luego. Por ahora no me corre prisa. Y un farol. Un farol. Un farol. Ahí. En el cementerio. Porque el cementerio lo quiero ampliar, pero es que no me han salido de cementerios casi. Bonito escudo. Aquí están los vampiros. Lo voy a poner aquí, pero quiero... No, lo voy a poner aquí para poder fastidiar al castillo si realmente funciona. Puedes aprovechar los faroles para joder al jefe. Pues tenéis razón. Si es verdad. Si esto son cosas que son verdad. Que no estoy haciendo. Pero porque no se me había ocurrido. Tienen bastante evasión estos, eh. Son muy cansinos. Vampirismo, defensa. Uh, pierdo demasiada defensa porque pierdo dos del 17 y otros tres de defensa. Creo que esta defensa me viene bien. Y el vampirismo... Aún lo puedo cambiar más tarde. Ahora, el bosque se está empezando a liar parda. Hay demasiados perros. Y creo que no tengo... Sí, tengo dos de daño a todos. Pero que básicamente no es nada. Creo que a lo mejor sí. Es mejor idea poner a los vampiros... En el pantano. Porque en el bosque se lía muy parda. Por mucho bosque sangriento que ponga. Se pueden juntar demasiados perros. Eh... Más arboleda nada. Los goblins se quedan mucho por culo. Ya lo sé. Eso me he dado cuenta. No hace falta que me lo juréis. Vale. Ya tengo aquí la arboleda más otra arboleda sangrienta. Pero no voy a ampliar más este bosque. Ya bastante tiene con lo que tiene. Ahora, tengo que poner aquí algo. ¿Y sabes qué va a ser? Eh... Pongo el campo de batalla aquí a lo mejor. Pero entonces se me van a juntar el campo de batalla con los vampiros. No sé si me interesa. Pero tengo que poner algo por aquí. Pondré una baliza si me la dan. Eh... Eh... La cosa sangrienta... Eh... La voy a poner... ¿Aquí? Posiblemente. Para que intente fastidiar al spawn del jefe. A los jefes... Para los goblins es bueno el contraataque. No sé si tengo mucho contraataque. De hecho, creo que no tengo contraataque. Puedo tener contraataque. Ahora tengo contraataque. No mucho, pero bueno. Otro cementerio por fin. Ya era hora. Y más praderas para completar un círculo. Mejor arma incluso. Tiramos fuerte al contraataque. Lo que pasa es que... No, la diferencia de daño es demasiado grande. Nada. No quiero, como ya digo, olvidar a esos goblins. Porque entonces son más cartas que tengo para joder al jefe. Voy a poner esto. Ya digo, lo he puesto la montaña un poquito más abajo. Para poder poner cartas a su lado. Porque es... Aquí abajo. 5% adicional. 5% de vida adicional cada recuadro de montaña o roca adyacente. Y claro, tengo más montañas adyacentes ahora. Si veo que los goblins se vuelven muy cansinos, a lo mejor aún gasto un olvido. Porque es que me dan mucho asco y van a spawnear más. La parte buena es que le he podido poner un farol al lado. Vale. Más arboleda he pensado que no. Pero el pantano voy a terminar. 3... 3 está bien, yo creo. Contraataque y evasión convienen bien. Ya, pero una cosa. Encima del personaje hay una barra gris. Esa barra me parece que determina si puedes hacer evasión y contraataque o algo así. Si tienes demasiado me parece que no se ejecuta o algo así. Alguna mecánica había que no entiendo muy bien cómo va, pero bueno. Creo que no podías abusar demasiado de evasión o algo así y ser invencible. Creo que tenías que esperar a que se rellenara esa barra o si no, no podías esquivar de ninguna manera. Vale, tesorería. Pues aquí. Más defensa. Me quedo con el mismo contraataque pero pierdo evasión. Me gusta esa evasión. Me voy a quedar como estoy. La barra es para la velocidad de ataque. O sea, lo que no puedo abusar es de velocidad de ataque entonces. Pero me parece que también tenía que ver con la evasión o si tenías mucha velocidad de ataque entonces no evadías o algo así. Eh, no estoy súper seguro la verdad. Armadura con más vampirismo al máximo pero pierdo velocidad de ataque. Y no tengo mucha velocidad de ataque. Más vampirismo. Aunque con pantanos es un poco más peligroso. Hay una barra azul que determina cuándo vas a atacar pero la barra gris creo que tiene que ver también. ¿Ves? Cuando ataco baja un poco. Lo que no sé es si cuando evado baja también. Para evitar que ya os digo, seas superman y lo esquives todo. He generado más goblins, ¿verdad? ¡Ah! Mal sitio. ¡Oh! Me he tomado una poción, me parece. No tenía tan poca vida, no sé por qué. Da igual. Termino mi cementerio, por lo menos lo que yo quería hacer de cementerio. ¡Uff! Contraataque. Voy a perder defensa bastante pero... Perdo cinco de defensa me parece. Pero creo que merece la pena. coca la pena. ¡Uuu! ¡Guau! Vamos a ir al contraataque. A ver qué pasa. No me quitan mucho... No, está mal. La barra gris solamente es para el cansancio Cuanto más velocidad baja, entonces no puedes atacar ¿Qué? Pero es para no tener super mega velocidad de ataque ¿Qué tenemos por aquí? Menos contraataque, menos vida, pero con daño a todos 5 de daño a todos, no es ninguna tontería Ahora tengo miedo a lo que se puede formar por ahí abajo, pero bueno Si el jefe está, me dio a salir Más arboledas Se pueden poner arboledas sangrientas al lado de arboledas sangrientas Lo cual es curioso Me gustaría poner, estoy pensando si hay alguna forma que pudiera poner yo esto En alguno de los recuadros del jefe Pero Esto es arriesgado Pero vamos a hacer locuras Ahora, si esto funciona, al jefe le puede que lo ganemos Aunque puede que muera miserablemente Que esa también es posible No sé si estos recuadros cuentan como estar al lado de la montaña o no En principio yo pensaría que no Así que creo que no me voy a molestar en rellenarlos Vamos, el bosque este es peligroso Y sobre todo porque he puesto el bicho de sangre O de carne, o lo que sea El golem Voy a morir Y no te creas que me dan mejores armas ¡Hijo perra! Me está intentando comer el bosque a mí Estoy jodido La he liado parda A ver si el arma esta me puede hacer algo, pero Creo que voy a palmar A lo mejor si consigo llegar a matar estos dos perros Y conseguir dar la vuelta a esta debería retirarme O a lo mejor debería olvidar a estos mamarrachos E intentar a ver si puedo dar otra vuelta más Si sobrevivo a esto No, había olvidado que había puesto vampiros No son dos enemigos, son tres Madre mía la evasión 28 de vida Me tengo que ir Me tengo que ir No puedo poner aquí la baliza Porque claro, no es una baliza No es un faro Si spawnea un perro aquí Me mata Pero me tengo que ir Esto no ha sido un éxito Vamos a Vamos a irnos Han tardado mucho en darme los campos de batalla Para que me dieran tesoros Y aunque los golem suelen dar buenas cosas Me han recuperado un poco de vida Pero otra vuelta yo creo que no aguanto Va a ser muy complicado aguantar otra vuelta Me voy Quiero desbloquear la nueva clase Si puede ser Y si puede ser Aunque también podría hacer el liceo Que no sé exactamente qué hace Desbloquear capacidad de tener rasgos especiales Eso puede ser bueno Tras matar monstruos en expediciones Y desbloquea la carta aldea ¿Y la carta aldea no es la que hace que pueda poner Granjas? Ambas cosas suenan bien ¿Qué preferís? ¿Refugio o liceo? Liceo Ya vemos la clase nueva más adelante De todas formas Vale Poner las cosas En ciertas posiciones ¿Tiene importancia? Porque no me lo han explicado Y no sé qué son estos símbolos Que yo sepa no me lo han explicado Solamente me han hablado otro NPC Fuera de cámara Para decirme Cuando construí la granja Alguna tontería De uh ¿Cómo vamos a criar cosas Si no hay sol? Pero da igual El liceo tiene un símbolo De una silla Un hacha Y no sé qué es lo otro Y yo no veo Que aquí ningún símbolo coincida Importa el posicionamiento De las cosas La estoy fastidiando Lo voy a poner aquí Con que así funciona la cosa En lugar de recordar algo Puedes aprenderlo de nuevo Buen truco Que he hecho que Y esto porque No hay mala intención Sin educación Nuestro mundo Estaría en manos De salvajes Tú también podrías aprender Unas cuantas cosas Podríamos juntarnos todos Y compartir conocimientos útiles Y habilidades Tú enséñame No Ya sé todo lo que necesito saber Que aprendan los niños Tu primera lección Aprende a cogerle el gusto Al aprendizaje Eso nos hará la vida más fácil Para los dos Y me falta un poquito de madera Pero la madera No es difícil de conseguir Así que Además Pongo muchos bosques Y bosques malditos Y movidas Aparte Hemos desbloqueado la aldea Que Expedición Rápido Tengo cartas nuevas Ajajá Tengo que quitar dos cosas Y el pantano No lo pienso quitar Porque pantano más vampiros Puede ser divertido Y quiero probarlo Técnicamente puedo olvidar el olvido Pero el olvido está cheto Aldea que hace Cura Oh Cura por bucle Al entrar en la aldea Y te otorga una misión Un interesante Y los campos de trigo Solo se pueden colocar junto a una aldea Y te recuperan vida Por las aldeas adyacentes Que tengas cada bucle Genera un espantajo Cada cuatro Cuatro días Espantajo No sea espantapájaros Va Voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar el cementerio Y tengo que quitar otra cosa más Y sabéis que voy a quitar La baliza yo creo La baliza creo que no es muy útil Vamos a probar con estas cartas Una pregunta Luego se puede ampliar el máximo de cartas que tengas O no Solamente son doce siempre Va Da igual Vamos para allá Los enemigos Aquí hay algo nuevo No me he fijado Por haber construido el liceo Da igual Ya me lo explicarán O puede que no Quieto Equipate cosas Vale A ver Quiero desbloquear hoy La nueva clase Para verla O a ver si podemos derrotar al jefe Pero eso ya a lo mejor va a ser Más complicado Este hache es literalmente mejor en todo Vale ¡Eh! Puntos de salud Puntos de experiencia Ahora puedo ganar experiencia Por eso el liceo Ahora puedo subir de nivel ¡Oh! Esto va a ser una grandísima diferencia Pantano 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 ¿Qué tiene pinta de pantano? Esta parte de aquí abajo Vale ¡Uh! Campo de batalla Aquí Pedruscos Y La arboleda va a ser Tengo que poner algo al lado de mi base La arboleda va a ser aquí Para fastidiar al... Si de verdad funciona Que todavía no lo sé Si fastidia al lice O como se llame el jefe Y el farol Aquí Vale Vale Esto puede funcionar Sabemos lo que hacemos O algo parecido Ahora Tengo una nueva zona que poner Tengo que poner Aldea Y la aldea va a estar Por aquí Intento dejar un poquito de espacio A lo mejor entre los combates Para que se pueda recuperar vida Diariamente Pasivamente Eh... ¿Qué acaba de ocurrir? Este moco Ha evolucionado Yo creo Al ganar experiencia Yo pueden ganarla también Los enemigos Lo de la misión ¿Cómo puedo verlo? Si me ha ocurrido ¿Matar a este bicho es la misión? Porque creo que ha aparecido El símbolo Pensaba que es que Iba a ser un super moco Pero a lo mejor Es la misión Que me han pedido hacer Tiene sentido Creo que ha aparecido A la vez que la aldea El símbolo Contrasta Que no veo por qué no Eh... Y más pantano Perfecto Esto lo estaba esperando Y luego voy a poner Reparamos sangriento De estos O sea Otra arbolea sangrienta Aquí A ver si jodo al liche Guau El mosquito chupa sangre Y se ha matado al solo Con su propio robo de vida Tú Tienes que morir Super baba Creo que tiene más vida Los objetivos de misión Son más chungos Oh 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 Pero dan cosas Y me gustan las cosas Más aldea Más pantano Vale A echarnos A matar mosquitos Y a ver si me dan Un vampiro Y lo pongo aquí Me gusta Cuesta subir de nivel De todas maneras Doble misión ¿O no? No Solamente veo un objetivo Velocidad de ataque Y vampirismo Esto es técnicamente mejor Dos aldeas Igual a algo nuevo ¿El qué? Anda pijo ¿Cuándo ha aparecido esto? Campamento Campamento baldido O sea Que debería No poner las aldeas Una al lado de la otra Por cierto Tengo que guardar espacio Al lado de las aldeas Para poner Para poner lo otro Para poner Los sembrados Pero han aparecido Bandidos Genera un bandido Cada dos días Cada dos días No es todo lo malo Los bandidos Prefieren las aldeas Aparece por cada dos Recuadros Por cada dos Recuadros de aldea Da igual que estén Juntas Me temo Bueno ¿Qué más da? Y son muy cabrones Aparentemente No esperaba Menos No me han dado Ninguna tesorería aún A ver si me dan una Más campo de batalla Podría poner Esto aquí Y empezar a generar Babas de sangre De esas O como se llamen Coágulo de sangre Ahora veremos A ver los bandidos ¿Qué tal van? ¿Qué tal bailan? Pantano Creo que no voy a poner Más por el momento Lo que estoy esperando Son los vampiros No los he quitado ¿Verdad? De todas formas Muchas de estas cosas Es experimentar A ver qué ocurre Porque nada En la descripción De la aldea Me ha dicho Que si pongo dos Pasaba algo Salvo a posteriori Macho Esto es Prueba cosas Anda mira No había fijado Que aquí arriba Estaba en la descripción De las cosas Por si no lo sabías Me podéis soltar Objetos también Que no está prohibido Ahora al no tener faros Somos lentísimos Se nota al final ¿Cuál es el mímico? Tiene que haber alguno ya Ese No falla Vale Pero me han dado Cosas interesantes Por fin Vampirismo O Velocidad de ataque Y regeneración No sé cuál prefiero La verdad No quiero tener Mucho vampirismo Tampoco Por los pantanos Pero bueno A ver si termino La montaña Tampoco me digáis Lo que hace todo Pero ya iremos Descubriendo cosas A ver los bandidos Que aún no me he enfrentado A ellos Ey No me suena No apareces de por aquí Porque no lo soy Además Yo te he generado Básicamente Y crees que puedes Rondar por estos lares Sin consecuencia Son tiempos duros Sabes Nada que morder Nada con lo que Refrescarse el gaznate Y tenemos que Lidiar con forasteros Sin respeto Por nuestra pobreza ¿Qué? ¿Te crees mejor que nosotros? No Lo he hecho bien Esa era la respuesta correcta Porque me da impresión De que este es uno De esos caras En que mi respuesta Tiene una influencia nula En lo que pasa a la continuación Tiene especificacia Y eso es lo único Que conservarás hoy Uh Y esta armadura Bueno Por ahora No son para tanto Si te paras a pensar Los adesinos y los nadoles También forman parte De este mundo Si mi misión es devolver Toda la normalidad Debería alegrarme De que vuelvan a aparecer Por otro lado Que me asquen El asesinato Y el robo También es parte De este mundo Así que supongo Que mi felicidad No se la debo a nadie Muy interesante Tú déjame terminar La montaña Por fin Pero aparentemente Si pongo vampiros Al lado de la aldea También pasa algo Ahora lo comprobaremos Pero primero al pantano Que se vayan al pantano Oh por fin Campos de trigo Gracias a Dios Pongamos uno por aquí Esto sí que me da Más vida Y más cosas Pero genera Un espantajo De esos Leotófano No tenemos que olvidarnos De nuestra misión Que es Intentar poner Cosas alrededor De aquí Puede que ponga Un pantano Solo para joder Vale Que es lo peor Que puede pasar Ah mierda Ya han aparecido Los goblins Nunca me doy cuenta He pensado que sí Hombre mira Les ha costado Lo hacemos Se puede liar parda ¿Por qué no? ¿Qué hemos hecho? Aldea saqueada Los granjeros No han podido plantarle cara A un vampiro hambriento Pero podrán plantarte cara A ti ¿Y por qué? Generar hasta cuatro Necrófagos una vez Por bucle Hasta cuatro Entonces es aleatorio Se transforma en algo útil Tras tres bucles Hostia Eso es interesante Aunque no sé Si como está saqueada No me va a dejar Poner aquí Sembraos Pero bueno Ala Están los cuatro ahí Directamente Eh Que es lo peor Que puede pasar ¿Podéis plantar trigo? Sí que pueden plantar trigo Aunque a lo mejor Estoy por poner Otra tercera aldea Y poner el trigo aquí No tenemos Super mega prisa Eh Subido de nivel ¿Qué significa eso? ¿Qué he ganado? ¿Qué me has dado? Nunca lo sabremos Quitaré más vida Y ya está Supongo La típica armadura De vampirismo Es inevitable Le hay que ponérsela Me gusta demasiado Para no hacerlo ¿Y dónde están Mis tesorerías? ¿Qué? Oh No lo había visto El rasgo Vale Supervisor Cinco puntos De media Punto de vida Por bucle Por recuadro De vereda Adyacente Mientras pasas Por un recuadro ¿Qué? Rodelero Cada contraataque Restablece vida Por bucle Por número de bucle En el que estemos Supongo Ok ¿Cómo que cuadro de vereda Adyacente Mientras pasas Por un recuadro Superviviente Si tus puntos de vida Caen por debajo Del 30% Tu regeneración Se duplica Ya Pero la regeneración No suele ser Mucha Podemos tirar A contraataque Tengo un 15% ¿Esto podría estar Bien? Cada contraataque Imaginemos que estamos En el bucle Número 5 O en el 4 Como ahora Cada contraataque Me recuperaría Seis De vida No sé si es No me sé si merece la pena Vamos a coger este Pero no entiendo Muy bien Qué significa Más praderas Quiero No avanzar Hacia abajo Para poder poner aquí Un Un sitio de estos Para poderlo rodear De cosas Porque como no puede aparecer Al lado de nada Y si me lo guardo Hasta que aparezca Una tesorería De las narices Que no sé Qué hacen Que no salen Me da inventario Más chatarra Por cierto Y miedo Me dan los 4 tíos Que tengo que matar En el pueblo Pero bueno Por lo menos Como hay 4 No pueden aparecer Los bandidos ¿No? Contraataque Ah no Pero no voy a ir Contraataque Al final A ver Espérate Lo que vaya a durar Que no lo sé Porque no me dan Nada mejor Que lo que tengo No sé yo No sé yo Si este look Le va a ser Tampoco el bueno A ver Con esto Con esto atacaría Bastante rápido Probemos Por cambiar algo Bonito olvido Esto también lo quería Y ya Casi hemos rellenado Todo el círculo Y lo de las praderas Supongo que es Ah Mira También al lado Del campo de batalla Se generan florecicas Voy a poner Donde sea Ya Voy a poner cosas Que esto me da regeneración De vida Y lo quiero Anda mira El espantajo Es un espantapájaro No un espantajo Por Dios Llamar las cosas Por su nombre Vida artificial Eso quiere decir Que no tiene alma A lo mejor No genera fantasma Tío Que mierda De armaduras Son estas Que me das Nada eh Basura Todo A ver Esta es la Divertida Voy a morir Ya Tienen 10% De vampirismo Este tiene 30% Más vale Que aparezca aquí Algo útil Si sobrevivimos Las pociones Me las he fumado ya Creo que estoy teniendo Mala suerte Con las cartas Como es que no me ha salido Ningún Ay Dios mío ¿Por qué tengo el arma De nivel 2 todavía? ¿Qué estoy haciendo? Puede ser Puede ser que no me hayan dado Mejores armas Hasta ahora De todas maneras Pondremos la línea De praderas Infinita Paso del pueblo Pon eso ahí Me voy a quedar como estoy Me voy a quedar como estoy Más praderas Mira que no me dan Casi nunca praderas Ahora me las están dando Todas Hubiera querido Ponerlo ahí Pero bueno La aldea Que quería yo Antes Oh no También está al lado De los vampiros ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esto? Oh no Oh no No Si que era este El sitio Definitivamente Este era el sitio De la aldea No ahí Se han cometido Errores Ahora ya sí Que creo que Me voy a tener que ir La helia oparda A ver si salgo Del bosque Que esa es otra Ahora que tengo Una estrategia Contra el jefe No voy a llegar Al jefe Jugando por mi cuenta Siempre he llegado Al jefe Pero me he retirado Antes de luchar Contra él Ahora no voy A llegar Madre mía Intenta esto Matarme ya Otra vuelta Como yo iba diciendo Me tengo que ir Cuatro goblins De estos Sí Los cojones Creo que no he conseguido Suficientes maderas Para lo que yo quería Que era desbloquear La nueva clase Esta era de prueba Esta era Definitivamente De prueba No puedo Construir el refugio ¿Cuántos palos Hacen falta? Doce Por dos palos No puedo No puedo ir al refugio Mire arriba Junto al inventario Pero que a lo mejor He subido a otro nivel Si da igual Si me he ido Si estoy Si estoy ya afuera O decís aquí No tenemos nuevas cartas Vámonos Se me olvida De equiparme Normalmente Ponte las cosas Este círculo Va a ser el bueno El otro círculo Estaba mal hecho Un farol Que no me han dado Antes en toda la partida Vale Mira cosas Vamos a poner cosas A mi lado Y lo que vamos a poner A mi lado Va a ser El pantano Y la aldea Va a estar aquí abajo Y el farol Si pongo aquí A los vampiros Les voy a poner Un farol Ya por Que no me la líen No Pero aún así Generan cuatro Cada vuelta Esto solamente Fastidia A cosas Que ocurren Cada día Pues por aquí Porque aquí voy a poner Otros vampiros O sea que Aunque no sé Si afectan A la carretera O a los que hay al lado Da igual Ya está puesto Pongamos vampiros aquí Pongamos montaña aquí Pongamos pradera Aquí Vale Por cierto ¿Qué significa S2 Y S0 No lo entiendo Mejor armadura Tesorería Las que no han salido Antes Macho Qué huevos Mira que nada más Que hay 12 cartas Si Si hubiera más Pero no Unos deliciosos Campos de trigo Para empezar Los vampiros Los voy a poner aquí Lo que no sé Debería poner Los vampiros En contra De Donde aparezcan Los bandidos Porque así No aparecen bandidos ¿Verdad? Si pongo Los vampiros En el recuadro Adyacente Entonces me voy a esperar A lo mejor Para poner Esos Esos campos de trigo Cuanto antes Los pongan Antes de empiecen A generar Espantapájaros ¿Por qué no? Sí, total Ya me arrepentiré Después Para arrepentirse Siempre hay tiempo Más rocas Es más mejor Excepto cuando Generan goblins Entonces no El farol aquí Sin duda A ver si fastidiamos Al Al jefe Quiero ver al jefe Otra vez A ver si mi estrategia Funciona Que aún no lo he podido Comprobar Eh, no he puesto Arboleda aún Qué raro Que no me haya salido Vale Avisarme cuando Sube de nivel Porque normalmente No me doy cuenta Merece la pena Ahora mismo Más daño Es más mejor Cuanto antes Se muera la gente Mejor Yo creo Joder Todos los campos De trigo Que no me habían dado Antes Mira Ya tenemos Hasta dos Espantapájaros Nada digno De mención No voy a esperar Vale Ya tenemos La arboleda La arboleda Va a venir Por aquí Es lo peor Que puede pasar Si vas a hacer Lo de la aldea Con vampiros Sería bueno Tener mucho daño A todo su evasión Coger cosas De forma aleatoria Efectivamente Es lo que tenía Pensado hacer Ale Eso Y esto también Ni miro lo que hacen Da igual Pa' qué Hombre Estamos demasiado pronto O sea que tampoco Voy a hacer lo de los vampiros Ahora Pero por curiosidad ¿Qué hace esto? Daño a todos Y evasión Y esto da vampirismo Evidentemente Oye No me he equipado Ninguno de los tres anillos Que tengo Pa' qué Pensaba que sí Lo había hecho ¿Por qué me das Tantos campos de trigo Si no hay donde ponerlos? Montañita Por fin Y estoy a punto De subir Daño a todos Y evasión No te voy a decir que no Vale, 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 vale ¿Qué tenemos por aquí? Velocidad de ataque Y Daño mágico Daño a todos Esto es ligeramente mejor Que esto Así que Por mucho que me guste El vampirismo Vamos a coger esta armadura Ah, mierda Siempre pongo la décima Sin pensar Pero bueno Tengo algo de daño A todos Esta vez Así que Si se aparecen varios Aún lo podemos aprovechar ¿Dónde vamos a poner Los campos de batalla? Porque hay que poner Uno frente al otro Y va a ser aquí Y así alterno Las cuatro áreas Perfecto Esto es lo que no me salió antes Quiero esos recursos Los necesito Que quiero al pícaro Aunque para el pícaro Creo que ya tengo Adiós daño mágico No te echaré de menos ¿Ves qué hostias? Hace falta ese daño Vale, aldea Ahora quiero ver Dónde aparecen Ah Aquí Por lo tanto Esta es la única casilla En la que pueden venir A fastidiar Por lo tanto Los vampiros Van a tener que venir aquí Y otro campo de trigo Ahora pongo vampiros aquí ¡Hombre! Regeneración Pero esta defensa No es mala Dos niveles por encima Creo que siempre voy a cambiar Pase lo que pase He subido de nivel Lo acabo de ver Vale, es verdad Ariete El héroe se lanza A la batalla de cabeza Eso siempre tiene buena pinta Y su primer ataque Tiene una probabilidad De 75% De aturdir a todos Los enemigos Durante un segundo Un segundo No es que sea una barbaridad Pero me gusta Tirarme de cabeza Las cosas Cambio de opinión Consigo un nuevo conjunto De tres rasgos No gasta puntos O sea Puedo mirar Otras cosas Simplemente Esto es cambiar Lo que te ha salido aquí Y supervisor Que es la ventaja Que no entiendo La pregunta es ¿Quiero tirarme de cabeza La batalla O quiero hacer otras cosas? No es garantizado Que aturda Y solo aturde Durante un segundo Pero Si tengo mucho ataque Puedo librarme De muchas hostias Si el primer ataque Mata a uno Y los otros Se quedan Stuneados Quiero tirarme de cabeza Definitivamente Es solo al principio Ya Pero si tengo mucho ataque Las peleas no van a ser Muy largas De todas maneras Pues mira Stuneado No me ha llegado A atacar Que ya Lo he cogido Que ya Da igual Dame algo bueno Esto parece bueno Evasión y vampirismo Contra velocidad de ataque Si Velocidad de ataque Y vampirismo Contra perder Bastante ataque No Quiero ataque A lo burro Si quiero usar El ariete Aunque Pierdo un poco De ataque Pero no es mucho Ataque Venga vale El anillo es que El que tengo puesto Me da ataque Me ha quedado como estoy Daño a todos Queremos más ataque En este momento Mira el Stuneo El Stuneo es bueno Me vendrían bien Unos vampiros No te voy a mentir Para poner aquí Que quiero empezar A poner eso en marcha A ver si cuela Creo que el Stuneo Me está liberando De bastante daño Más aldea No lo voy a poner aquí Porque entonces Seguramente Los ladrones Puedan ir para arriba Vale Esto en mucho Campo de trigo No lo sé Seguramente No ponga más Que quieras Que no Luego voy a tener Que estar peleando Contra los Espanta pájaros Acasco porro Contra ataque Vale Si hago Stuneo A estos cuatro Estaría bien la cosa Por cierto Segunda arboleda Por fin Una cuarta aldea Es otro ladrón Tenéis razón Pero no tenía pensado Poner más aldeas Ni más campos de trigo Creo que me quedo Como estoy Necesito un vampiro Eso sí que lo quiero Un vampiro va a ponerlo aquí Y así nos spawnean Los ladrones De los huevos Nada nuevo Excepto la pradera Que no la he puesto Porque soy listo Vale Tú aquí Tú aquí Y tú Aquí Y una montaña Y otra pradera Que no había visto En el tema de anillos No te creas Que me están dando Gran cosa Más daño a todos Pero pierdo regeneración Y daño mágico No Ese daño mágico Es daño No sé qué diferencia Hay entre el daño normal Y el daño mágico Imagino que algunos enemigos Tendrán más defensa A uno y no a otro Pero Yo lo cuento Como que es daño extra Y ya está Me quedo como estoy Vale Un farol Que aparezca menos gente De donde quiero que aparezca menos gente Aquí Sin lugar a dudas Que le den a los goblins Voy a hacer el cambio Pero no sé Siento que la equipación Que me dan nunca es muy buena A esto es lo que estaba yo buscando Que empiece la fiesta Continuemos Por ahora vamos bien No he vuelto a subir de nivel Pero no me debe quedar mucho O sea Veo que no me queda mucho Pero que Intentaré tenerlo en cuenta Quiero decir Otro campo de sangre Me gustaría Escudo Que me da Un poquito de daño mágico Regeneración y evasión Me gusta Pierdo daño a todos Pierdo todo mi daño a todos Hostia Pero me pongo con bastante evasión ¿Por qué no? 24% de evasión Puede ser bueno Nada La mecánica de las misiones Además está bien Porque te dan objetos Pero por ahora no me han dado Tampoco gran cosa Vale ¿Qué tenemos? Daño mágico es más daño Y defensa Pierdo velocidad Pierdo regeneración La regeneración no me importa mucho Para adentro Me quedo como estoy A ver Esta es la cosa He perdido mi daño a todos Pero Pego bastante fuerte Y tengo contraataque ¿Qué prefiero? ¿Contraataque o evasión? Tengo mucha evasión Esto es más evasión Pero pierdo ataque Y no Pierdo tres puntos de ataque Fuera Me quedo así ¿Ves? La evasión Yo creo que me baja Barra gris también Creo que no puedo poner Demasiada, demasiada evasión Si pongo demasiada evasión Entonces voy a dejar de atacar Creo que estoy bien Como estoy ahora mismo El combate dura demasiado Pero no pierdo mucha vida Si pongo un farol aquí Dejan de aparecer tantos ya Pero es que no tengo farol No me quedo igual El farol Es por día No por bucle ¿Funciona un farol Si lo pongo aquí? ¿Para que aparezcan menos necrófagos? No lo sé No lo sé A lo mejor no ¡Mierda! ¿Los ladrones pueden irse A donde no hay pueblo? ¡Maldición! Yo pensaba que había conseguido Que no spawnearan Pero como han aparecido En esquina ¡Qué mamones! Aún voy a tener que enfrentarme A ladrones Bueno ¿Qué más da? El bosque es complicado Ah, he subido de nivel ¿Puedo hacer esto ahora? ¿Puedo hacer esto ahora? 10% de probabilidades de conservar una carta Tras colocar su recuadro No funciona con las cartas doradas No sabía que había cartas doradas Esto podría estar bien Bendita ignorancia Te reparte toda una mano De cartas de olvido En lo sucesivo Usar cartas de olvido Cura al héroe Un 10% de sus puntos de vida máximos Esto es demasiado bueno Para ser verdad, ¿no? Además ¿Puedo utilizar las dos cartas de olvido Que tenga ya Y luego usar esto? Y superviviente Me da igual Pregunta Si no cojo la ventaja ¿Eso es un bug? ¿Cómo que es un bug? ¿Que hay un bug con esa carta? Si yo utilizo Mis dos olvidos Y quito a los putos goblins Y a los ladrones Por ejemplo Así Tirando una moneda al aire Vamos a decir a esos dos Ya han aparecido nuevos goblins ¿Ah que sí? Que voy a eliminar ¿Dónde están? Unos goblins aquí No, no han aparecido aún Si cojo esa ventaja Antes la ignorancia Quitaba un 10% En lugar de curar Por Dios Que maltrato Eh, yo voy a empezar A hacer esto Uy Fuera ladrones Uy Fuera vosotros Y tú también Y tú también Y cojo esta ventaja Oh Dios mío Me encanta Si aparece el liche Le puedo borrar De la faz de la tierra Y te digo más Y te digo más Por si acaso El problema es que si ahora saco nuevas cartas Y me dan nuevas cartas Voy a empezar a perder estas Pero no quiero librarme de nada de lo que tengo Excepto de ti De forma aleatoria Que te den Como estas las voy a perder a lo mejor Me voy a quedar con alguna Pero No quiero poner más bosque Porque se lía Excepto aquí Voy a poner un bosque aquí Para ver si funciona Lo que dijimos del jefe Puedes quitar bichos con el olvido Ya he quitado varios Pero tampoco quiero usarlos muy pronto Por joder al jefe Cuando aparezca Si llegamos esta vez Que espero que sí Arma de nivel 6 Más daño Pero pierdo contraataque Y el contraataque está bien Por fin El segundo campo de batalla Vale Quiero quitar algo La parte buena es que además Me recupero un 10% de la vida Esto no es ninguna tontería Voy a poder recuperar mi vida gratis Por eso no quiero perder los que tengo Si me dan nuevas cartas Tengo que Joder Otro olvido También es casualidad De anillo Daño a todos No me importaría Vamos a cogerlo No Me has dado muchas Tranquilízate No hacía falta Darme tantas cosas De una Voy a poner Otro vampiro ahí Por ver si funciona Lo que yo he dicho Pantano Creo que voy a poner otro más No puedo deshacerme Siempre se va a deshacer De la izquierda ¿Verdad? No lo había pensado Qué buena idea Porque siempre se va a librar De las cartas de la izquierda Y no quiero perder mis olvidos No, pero entonces Pierdo mis olvidos De todas maneras Olvidar un campo de trigo Y poner otro campo de trigo Pero al fin y al cabo Acabo de perder el olvido De todas maneras Entonces Claro, pero recupero vida ¿Sabes qué? Es un buen momento Para hacerlo Sí ¿He recuperado vida? No me ha parecido a mí Que haya recuperado vida ¿No tenía 475 antes? ¿También? No sé ¿Qué más da? Es recuperado Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Estoy en el pantano Cuando he usado la carta Puede que haya perdido vida Por estar en el pantano Al usar la carta Tenía que haberme esperado Esta ventaja Te quita vida En lugar de curarte O sea Que está mal traducida O es porque Estaba en el pantano Pero creo que he perdido vida En lugar de ganar Me tenía que haber fijado Mejor en el número Pero bueno No pasa nada Espero Puede que me haya quitado vida Por estar en el pantano O porque eso realmente Te quite vida En lugar de dártela Si no es que sería Una ventaja demasiado cojonuda Esta espada Tiene bastante Bastante más daño Pero pierdo mi contraataque Te echaré de menos Contraataque Pero quiero quitar vida Dos niveles por encima Como ya digo No me lo pienso Tiene nivel 8 Es mucho Tengo que intentar La próxima vez que utilice Un olvido Me fijaré bien En la vida que tengo Y en donde estoy situado A ver Este arma técnicamente Tiene más daño Pero el otro Con 7 de daño mágico Realmente tiene más daño Uh Deliciosas montañas No puedo esperar A que spawneen Los goblins Para volver a mandarlos A la estratosfera Con un olvido Y así experimentamos Vale El jefe es muy probable Que sí que vaya a salir En esta ronda Vamos a algo mejor Demasiada defensa Que pierdo Y ahora mismo Me gusta no estar muriendo ¿Por qué No me das Armaduras De más de nivel 5? Me quedo con la evasión Me quedo Velocidad de ataque Pero gano defensa Pierdo daño a todos De nuevo Pierdo todo mi daño A todos De nuevo No puedo tener daño A todos yo Quiero ese daño A todos Me planto Sobre todo por vosotros Que sois muchos Podríamos hacer un experimento Por la ciencia 24% de velocidad De ataque Es un porrón Tengo 806 de vida Y definitivamente No estoy en un pantano Primero la montaña Sí que me cura Es que estaba en el pantano Vale Qué mala suerte Antes Qué tonto Más daño mágico Lo que gano Por lo que pierdo Pero técnicamente Gano un poco de ataque Era el pantano No había pensado En el pantano Lo he pensado después Que casi podría haber Muerto ahí Tontamente Joder macho Qué casco de armaduras Lo de las praderas Con flores Sé cómo funciona Lo que pasa Es que No tengo nada Con lo que combinar Las flores Porque quiero que las montañas Estén todas juntas Ya que se benefician De estar todas juntas Las praderas No se benefician De estar todas juntas Por eso pongo Los tesorerías Pero es que no me han salido Tesorerías Tampoco te crees que me han salido Muchas praderas En esta ronda Sé que cuando Que se vuelven con flores Si tienen algo al lado Si tuviera alguna otra carta Que poner al lado Pero no tengo Pantano Me lo quedo Me gustaría poder alternar Las praderas Con algo Pero es que no No hay Vampirismo No creo que esta vez Prefiero ataque a los burros Ah vaya El que faltaba Pero mira Quito bastante O sea que Y esquivo No va a ser mucho problema Bien Cosas Por fin Cosas buenas Tengo mis tres pociones Todavía Más vida Más defensa Técnicamente Sí Pierdo evasión Pero gano contra ataque Armas Tenemos muchas Y variadas Incluso esta armadura Puede que me merezca la pena Creo que sí ¿Qué prefiero? Daño a todos Con mucho daño mágico Esto en principio Son ganancias Ahora comprobemos Estas dos Velocidad de ataque Evasión y vampirismo O Daño Daño Y regeneración Prefiero daño Daño Y contraataque No te voy a mentir Velocidad de ataque Es más DPS Técnicamente Pero no es mucha Velocidad de ataque Y no tengo Voy a quedarme Como estoy Creo Vale Más pedruzcos No tienen huevos A parecer los gomblies Ahora, eh Que tengo 20.000 olvidos No puedo esperar Para librarme de ellos El jefe está a punto de aparecer Me parece que no va a llegar a aparecer en esta vuelta Lo cual es una lástima Y va a aparecer en la siguiente Por lo tanto voy a tener que dar una vuelta más Pero A ver qué tal Vale Aquí ya tenemos demasiadas cartas ¿Qué haría el zorro? Otra arboleda aquí va a ser arriesgado Van a ser muchos perros, ¿no? Puedo poner una mansión vampírica Aquí tal vez Por intentar fastidiar al spawn del jefe Eh, con una vuelta más Vamos a poder ver Lo que ocurre en el pueblo Tenéis razón No lo estaba teniendo en cuenta ¿Qué es eso? He subido el nivel Joder, mira Que el símbolo es evidente Y no lo había visto aún Que tenemos Lo que quiera O artículo de protección Tras elegir este rasgo Después de cada bucle El hoyo recibe una barrera de protección Fantasma Fantasma E igual a 65% Todo el daño que reciba Se inflige Ignorando la defensa Estamos justo antes de un bucle ¿Verdad? Esto sería muy bueno Firo del alba Todas las mañanas La espada del héroe Todas las mañanas Se llena de luz solar Haciendo que su siguiente ataque Inflija el doble de daño Pues ya está No hay que mirar más Más ataque Más mejor siempre Si ya lo decía mi abuela Aunque lástima Porque justo en este bucle Iba a tener super defensa Pero bueno Pues seguimos Vale ¿Qué es esto? Tierras del conde La aldea prospera La protección del vampiro Y sus habitantes Son muy generosos Cura 225 de vida Perdón Al entrar Y te otorga una misión Con mejor recompensa Esperaba algo mejor Pero no está mal Ahora Voy a curarme un poco de vida Si nos importa Podemos continuar ¡Dios! ¡Qué ostión! Me gusta Podría poner otra aldea Y quitar a los Nah, no me merece la pena Ahora mismo Quitar a los Ladrones que aparezcan Y poner estos Campos de trigo Y librarme así De dos cartas Pero entonces Voy a ganar más vida De la que necesito Después de un combate Ir lento Es bueno Ahora Gracias a ello Casi todos los combates Van a tener el Lucero del alba Este o lo que se llame El filo del alba Guay Que le den a los faros Los faros son malos No quiero perder Mis olvidos Pero un combate más Y combinado con el Stunt No te creas Que es ninguna tontería ¿Cuánto cura una aldea? ¡Hombre! Por fin Una tesorería más Ya era mes Las aldeas Las aldeas curan 50 al entrar Este cura 4 veces más Un poco más Incluso 4 veces y media Vale Tenemos un farol El farol es bueno ¿Dónde ponemos el farol? En el bosque Spawnea demasiada gente Pero por otra parte Si lo pongo aquí Jodo al jefe Mierda Ya tenía otro al lado ¿Qué más da? ¿Hago la de la aldea? No sé si No Es posible que mi experimento No funcione Y tenga que utilizar Estos olvidos Para joder al jefe Pero la de la aldea Es tentadora Ay Dios Fantasmas Hace tiempo que no aparecían Demasiadas cartas Voy a perder olvidos Voy a perder olvidos No quiero perder olvidos A ver Hay una cosa Que puedo hacer ¿Cuáles son las posibilidades De que este sea En el último bucle? Bastantes Lo que ponga por aquí Ya no me importa Ale Porque ya lo he pasado Menudo Parte de mapa Más feo Se ha quedado aquí Pero el jefe Está a puntito De salir ¿Por qué no? Esto es después Del bucle Así que me da igual No hace falta Que os olvide Pringaos Y además Me habéis fastidiado El jefe Posiblemente Si mi experimento Funciona El jefe No debería poder Tener castillo Pero ya verás Como lo escribo Porque no lo he probado Sabes que me gustaría Algún objeto Un poquito mejor Pero ea Esa hostia es maravillosa Me encanta Más faroles Voy a ver si puedo poner Un farol Para Lo voy a poner Lo voy a poner por aquí arriba Supongo Para facilitarme un poco Esta última vuelta O por aquí Para que no me generen Más perros Mientras quiera llegar Ahí estás No generes castillo No generes castillo No genera castillo Está jodido Si llegamos Y tengo olvidos O sea que puedo Deshacerme de cosas Antes del jefe Para curar mi vida Está sin castillo Y normalmente Tiene 8 casillas De castillo A su alrededor Esta música Mola un montón Por cierto Por lo tanto Ha perdido Un 40% De ataque Y de vida Esta vez Se puede hacer Posiblemente Además Tenemos el super ataque De Jesucristo Si Justo se acaba El día Antes que el jefe Claro Esta última vuelta Va a ser Pero tengo olvidos Tenemos Habemos olvidos ¿Por qué no? Son recursos Es verdad Tengo que utilizar Los olvidos Antes del pantano Porque si no Pierdo vida Voy a usar un olvido ya Y me voy a librar Del enemigo Que está Antes del jefe ¿Por qué? Porque si Si aumento Las posibilidades De que termine El día Y no haya usado Mi super ataque Uso el super ataque Contra el jefe Y seguramente Borraré la casilla Anterior también Quiero aumentar Las posibilidades De super ataque Contra el jefe Uh Armadura del nivel 9 Lo que pasa Es que pierdo Contra ataque Daño mágico Pero gano Un porrón De vida Merece la pena Me temo Espero Espero Ahora salen Todas las tesorerías Que no han salido Antes Bonito daño A todos Pero daño A todos Contra el jefe Es absolutamente Inútil Tengo Que medir Bien Los días Va a terminar El día Cuando esté Más o menos Por aquí Esta recompensa Seguro que es buena Seguro que me la han generado En el super Pero da igual Literalmente Que os den Por culo A todos Vamos al jefe Con toda la vida Y con el ataque Que es lo peor Que puede pasar Hola Enfermera ¿Cómo es posible? Ah si He vuelto No he vuelto A luchar contra ti Porque generalmente Me he rajado Desde el último día Cállate Tenemos cuentas Que ajustar Y ahora tengo Más o menos Chetos Más o menos Espero que cuele Cataplum Dios No le he quitado Una mierda Aún así Tienen Buena Pinta Interrogación Quita un huevo Quita más que yo Necesito hacer contras Tengo 12% Solo de contraataque Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Me están en las cuentas Ojo Por los pelos Pero bien Si no hubiera sido Por el superataque A lo mejor no podía Pero no te creas Que le he quitado tanto El superataque Tonterías Es imposible Por muchas razones No entiendo Cuéntame más Ahora es que todo Vuelve a ser como antes No puedo Ya he terminado mi tarea Aunque el resultado No sea perfecto No puedes permitirte El lujo de negarte Saco de huesos Él ya ha recibido Todo lo que podía recoger O sea que El mundo anterior Ha servido para chetar A algún tío más cheto Que tú Evidentemente Eres el primer jefe Aunque es Durillo el cabrón Solo quería ver Cómo terminaba Nuestra cruzada Contra el universo Ser testigo De lo que surgiría Mi presencia Ya no es necesaria ¿Quién es él? Define él Estamos hablando de un Él como el protao Ya entiendo Tenéis una especie De conexión ¿Verdad? Es por eso O sea que es alguien Que conocemos Ya lo descubrirás Esta anomalía No le pasará Desapercibida Mis explicaciones No tendrían sentido Para ti ahora Tú inténtalo Por si acaso Porque no me queda Nada muy claro Aunque tampoco Ya digo Tú déjame dar vueltas Puedes ahorrarme Tus resoplidos Y muérete Si se sacó de huesos Decía la verdad Tengo un largo camino Por delante Construiré El mundo entero Desde cero Si hace falta Y la calavera De ese monstruo Será la primera piedra Oh ¿Por qué me das cosas Si ya no los puedo utilizar? ¿Puedo seguir dando vueltas? Puedo seguir dando vueltas El límite de recursos En la expedición Aumenta un 50% Es que hay un límite Técnica de Omicron Más una carga de resurrección ¿Puedo resucitar? ¿Cazatesoros? ¿O puedo hacer Que me dé cosas directamente? Probabilidad de que aparezca Un cofre encima De un enemigo aniquilado Me gusta todo No puedo cogerlo todo No sé cual quiero El límite de recursos Aumenta un 50% Esto es que seguramente Sea muy bueno Para farmear ¿Verdad? Y ahora mismo Como estamos al principio Técnicamente del juego Sería bueno Para farmear Resurrección Esto significa Resurrección Joder Resucitar una vez Cada vuelta Pero de todas formas Si no tengo la Equipación adecuada Es muy posible Que aunque reviva Este la cosa jodida Pero esto podría significar Terminar una vuelta Y llegar con todos Los recursos Y cofres Podría ser bueno Para el propio bucle Pero solo es un 5% Esto es permanente Esto parece permanente ¿Verdad? Voy a cogerlo De los bolsillos No sé si esto Realmente es permanente O no La verdad es que El juego no te lo deja Del todo claro Voy a coger Más recursos Es más mejor Ahora Podríamos dar Otra vuelta Pero es que He hecho Un pifostio Muy interesante En esta Vuelta Siguiente Creo que solo es Para esta run A ver La he liado Bastante Parda He puesto Muchas cosas Aquí Que son Malas Mi meta Era matar Al jefe Me voy Victorioso Invicto No quiero Liarla Escucha Todos El liche Ha muerto La maldición Ha acabado Pero Hay más jefes Claro que hay más jefes Por supuesto que hay más jefes Que liche Y que maldición Te creo Por supuesto Pero no tengo ni idea De que me estás hablando ¿No recuerda ¿No recuerdas el hechicero Muerto Que llevaba un abrigo de piel Y un cetro Y tenía como estrellas Dentro de alguna forma Estaba envuelto En nebulas estelares Y con sus alas brillantes Flotaba sobre el mundo Y lo devoraba Bocado a bocado Qué raro Por aquí todo parece igual ¿Por qué? Supongo que entonces No es la única causa De esta oscuridad El esqueleto lo mencionó Sea quien sea Debe tener que ver Con la desaparición del mundo Parece que no tengo otra opción Que continuar mis expediciones Sí, pero en realidad Vas a ser un pícaro ahora Porque tengo que tener Recursos de sobra He cogido muchas cosas Y el esqueleto Tiene que servir para algo Orbe de inmortalidad ¿Qué puedo construir con ello? Ni puñetera Eh... Pues... Refugio ¿Dónde lo construyo? Buena pregunta ¿Hay que construirlo Encima de cosas? Pues aquí No es que tenga Muchas opciones ¿Tú otra vez macho El de la pintada en el ojo? Hasta en el exilio Hay exilio Héroe No seas duro Con las almas perdidas Que han encontrado La salvación En el vino y el juego Mejor siéntate Y elige Qué veneno beber No estoy aquí por eso Es tan raro este lugar Y los alrededores Me resultan familiares Ahora nos entendemos Así que Te ganabas la vida Con tus chanchullos Robando un poco quizá O cobrando La recompensa Por la cabeza De algún desichado Es como si otro Supiera Y hubiera hecho Todo esto Y ahora yo tengo Sus conocimientos Y habilidades Y ahora No sé cómo Tengo literalmente Dos ases en la manga Y creo que también Le he robado el monedero A alguien Ja Espera Ese es mi monedero Porque de repente Tu ruido es más flojo Que antes ¿No me crees? Oh bueno Pásate cuando quieras Para hablar sobre tu nuevo oficio Yo cogí Tanta maña Con los cuchillos Trabajando en la cocina ¿Sabes? O no cogí Da igual Ahora Podemos ser Ladrón Ah Tiene distinta equipación Pensaba que eventualmente Podrías tener todo A lo mejor Hay alguna clase Que tenga todo Y esté más rota Que nada Y el segundo jefe Es un angelote Oh mierda Los enemigos Son más fuertes También Jo Bueno Demos una vuelta Pero antes Voy a ver si puedo Construir alguna otra cosa Puedo construir más granjas Aunque no sé Para qué quiero más granjas Los recuadros Se convierten en jardín Que no sé Para qué me sirve Tras una expedición Otorga una ración Por bucle Interesante Prefiero hacer la fundición En cuanto pueda O el cementerio Cortar el cementerio En expediciones Te otorga Un fragmento De recuerdo Puede resucitar Al héroe Tras una mejora Esto quiere decir Que si Pongo cementerios En las partidas Que los he quitado Por desgracia Puede resucitar Al héroe Pero tras una mejora ¿Cómo que tras una mejora? No comprendo Algunas de las cosas Que me dicen Y al almacén De suministros Me desbloquea La capacidad De fabricar objetos Con la herrería Debería ahorrar Para esto Y a lo mejor Para la fundición También Carta dorada Carta dorada Pero si está Construido El centro De información Y el centro De información Está aquí Y a saber Lo que me pide El almacén De suministros Lo quiero Quizás Solo puedes resultar Si mejoras El cementerio Ya Pero es que El cementerio No tiene mejoras Tiene solamente Un 0 de 1 No entiendo Lo de mejorar El cementerio ¿Cómo se mejora Un cementerio? Si se refiere A este cementerio O a la O a la tarjeta De cementerio Del mapa Supongo que Debería comprar Todo lo que pueda Aquí abajo Gracias Ah mira Ahora soy el ladrón Pícaro Lo que sea Aunque es la misma Cara macho Mírale Oye La boca así Medio abierta Siempre de empanado Es un sitio bonito Tranquilo Hay gente Pero silenciosa Tienen aspecto Lúgubre Pero pueden Contarte muchas cosas Si puedes escucharlo ¿No? Lamas los cadáveres Por favor Si que se pueden Mejorar Los edificios Porque nunca Le he tocado A los edificios O mandarlos A la porra Creo yo Que no Ranuras De objetos Del campamento Esto significa Que genera Uno de Alimento Posiblemente Cada turno O sea Cada expedición O algo así Y si mejoro esto No sé Qué significan Estos símbolos El problema Del que el juego Tenga el diseño Así tan pixelote Es que realmente No sé Qué significa Nada de esto No sé Qué es esto Qué significa Desbloquea la carta Centro Al ser mejorado Esto requiere Mucho más recursos De lo que yo pensaba ¿Alguien sabe Qué son estos recursos Que supuestamente Me aumentan? Porque no tengo La más mínima ¿Qué más se puede Mejorar por aquí? Gano uno más De eso sí que debe ser Comida Parece un tomate Supongo Más poder De curación De la fogata No está mal No está mal Y lo de resucitar Al héroe Podría ser interesante Pero como ya digo Si no tienes La equipación adecuada Que te resuciten Realmente No sé si importa Demasiado Vamos a ver Si podemos hacer Una expedición más Contra el jefe Este Y seguramente Me va a dar Una paliza De órdago Y vamos A cambiar Vamos a cambiar El cementerio Al final No lo voy a poner No voy a cambiar Nada Me quedo Como estoy Porque no he desbloqueado Lo de mejorar El cementerio Así que Repetimos La jugada Pero Con el ladrón Lo de fabricar Tiene que ser interesante Por cierto Ponte objetos Genero 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 Equipación De guerrero Por supuesto Por lo tanto No puedo equiparme Esto Uh ¿Por qué me he defendido? Puede tener Dos armas Guay Y botas Que no sabemos Aún lo que hacen ¿Por qué? De vez en cuando Me defiendo ¿Qué ventaja es esa? No lo sé Vale Vamos a poner El bosque Por aquí Y los vampiros Ya veremos Bueno Por aquí Que va a ser Donde voy a poner La aldea Ah Pijo No soy yo Es él Que me está reduciendo La defensa Durante la batalla Qué cabrones Ahora los enemigos Tienen ventajas No vale Me gustaba más Cuando os pegaba Y moríais Vale El pantano Va a ser Abajo Ah Por cierto Esto sé Que Sé cómo funciona Más o menos El ladrón El ladrón Los objetos Que coge Hasta el final Del bucle No los puedes usar Pero te los damos De una O sea Que te puedes preparar Cada bucle Medianamente Bien Ahora Me está dando Los campos de trigo En el peor momento Las babas Que no eran nada Podrían liarla Con esto Ahora Una deliciosa Aldea Que va a venir Aquí Tal vez Tiene que haberme Esperado Para poner Los vampiros Eh Que es lo peor Que puede pasar Ahora Vencimos al jefe Porque me dieron La super habilidad Esa macho Del super ataque Y lo de stunear Yo creo que me dieron Buenas habilidades En el último bucle No tengo la No las tengo todas Conmigo en este Vamos a ver Que tenemos Por aquí Botas Que me dan evasión Daño mágico Y daño crítico Me gustan las botas Daño mágico Y bonus de evasión ¿Cómo que bonus De evasión? No es evasión Sin más 10% de probabilidad De 157 Esto es crítico ¿No? Lo que sea Alguna armadura mejor Sí Qué pocos objetos Puede usar No puede usar anillos Ni colgantes Qué clase de ladrón No usa anillos Ni colgantes Bueno Qué más da Segundo pueblo Oh Dios mío Oh Dios mío Y si pongo Los pueblos aquí Y hacemos la locura De triple aldea Saqueada No esto es suicida Vamos a morir Pero qué más da Todo sea Por echarnos Unas risas Qué es lo peor Que puede pasar Que me tengo que enfrentar A 500 enemigos Cada bucle No pasa No voy a morir O sea Apenas voy a poder Contra un grupo Imagínate Tres Cada vuelta Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Pero que este Pero es un agente de papel Que da igual Que la muerte Es buena Y necesaria Ahora voy a conseguir Demasiados objetos Oye Es posible Es posible que el ladrón Tenga más posibilidades De coger objetos Porque A veces con el héroe Con el guerrero No me daban nada ¿Qué es esto? Mierda Tenéis habilidades Desgraciaos ¿Por qué? 10% Probablemente que el golpe No ocurra Pero ¿Y estos vampiros Que dónde han salido? Eh Qué más da Perfecta la vuelta ¿Podemos negar Alguna cosa De estas? Vamos a volvernos Prontito a casa Me parece Si no me matan Las pociones Están bebidas ya Por supuesto ¿Qué hacéis Vosotros ahora? 20% Probabilidad De causar Hemorragia Si va y me la causa En el primer ataque Que infringe daño Tras cada ataque Durante los siguientes Tres segundos Pues nada Que vamos a palmar Es lo que digo yo Necesito construir Más cosas En mi pueblo Nos vamos a ir Llorando Bien pronto Poca vuelta Vas a dar Me parece a mí Ladrón Tenemos que empezar A pegarnos En algún momento Solo que me pegas Tú ¿Qué ha ocurrido? Los ¿Los mosquitos Explotan ahora? No me he dado cuenta Pero es posible Que ese mosquito Me haya explotado En la cara Porque creo que sí Que lo había matado Los mosquitos Se suicidan Vaya por Dios No voy a llevar nada No voy a llevar nada No voy a llevar nada De recursos Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Lo que voy a No voy a llevar nada y objetos máximos equipados y porque esto está en rojo un momento mejorar estos edificios me da ranuras de equipación o sea más objetos que me puedan salir porque eso entonces sí que está cheto pero de narices desbloquear todas las posibles equipaciones eso me gusta esa va a ser la forma de ganar tener equipaciones ahí encima de equipaciones tener estadísticas a casco porro ya decía yo que porque estas ranuras eran así porque eventualmente si las puedes desbloquear creo supongo espero mejorando los edificios verdad por eso está en rojo porque a lo mejor hasta que no lo mejore no lo desbloqueo o algo así puede o hay que hacer algo para desbloquear esto no tengo ni idea de nada ya veremos el próximo día el próximo día será mañana no sé si haré live stream seguramente el sábado seguramente no voy a hacer live stream mañana espero que sí y seguramente sea persona 5 strikers porque ya he hecho lo que tenía que hacer fuera de cámara así que persona 5 strikers seguramente mañana venga se acabó pone para herramientas pero las herramientas tendrán que ver con la herrería no pero lo de la herrería tenía que construir la fundición verdad esto lo descubriré jugando fuera de cámara seguramente y a lo mejor intenta a lo mejor voy a tener que buscar algún sitio donde te lo digan o sea alguna wiki o algo porque la verdad es que cada vez que miro este menú me confunde y me duele la cabeza no sé lo que hacen la mitad de las cosas así que jugaré algo fuera de cámara el próximo día posiblemente domingo a lo mejor vuelvo a esto y a lo mejor sé cómo funciona alguna cosa o puede que no lo más probable es que no nos vemos mañana o pasado o sea mañana o el domingo pero seguramente mañana la persona venga se acabó hasta luego la noche me confunde definitivamente hasta luego adiós la noche me confunde